¡Vamos a invitar a los padrinos, que se puedan celebrar todos los padrinos! ¡Vamos a pedirle a los padrinos de amor! ¡Vamos a pedirle a los papás, en estos momentos, al señor Francisco Gómez, por supuesto que la señora Josepa Cruz, para que pase a bailar con su princesa, en esta moneta cable. A ver, mire qué pasa con él. ¡Ona vaya! ¡Estamos de tiempo! ¡A ver los papás, que ahí es donde está la... para que pase, ya no venga a bailar. ¡Fuelven las palabras de Ocarabella, que se escuchen! ¡Cuidado con los chismeros, cuidado con los chismeros! ¡Vamos a pedirle a todos los padrinos, para que vayan un ejercicio preparándose, para pasar a bailar con las pinceañeras rápidamente, porque el tiempo nos está ganando, señores! ¡Que lo juro loются con él! ¡Qué pocas soñando de nombre a sus chismeros! ¡I adiós! ¡Vamos a bailar con los dark boys! ¡Pullo su mis fastidzers! ¡Sus ambig Pocahanna en síndrome de. ¡Ja, también, gracias של knitting y almacen Julian și Calendron, en síndrome de nóiperso ... ¡Ah! ¡Sí, ya está! ¡Madre para que! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a pedirle a los doctrinos de Salón, al señor Macedonia Bautista y Guadalupe Gómez, que pase a ver con la quinceañera, con el aplauso que se merece, que se escuche, directamente desde Plónica. Vamos a pedirle de igual manera al señor José Cruz y las señoras Ita Voces para que ocupen a la quinceañera a la quinceañera a la quinceañera de la pista. El aplauso, que lo escuche. 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 Pedimos también a los ritmos de bebida al señor Alfonso Paz y su esposa Marisa Cruz para que acompañen a la quinceañera a la quinceañera de la pista. El aplauso, que lo escuche. 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 Ahora quitamos a señores Pérez de Tramos y Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Pérez de Tramos y Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Pérez de Tramos y Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Pérez de Tramos y Pérez de Cruz. Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Padrinos del grupo, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. rua grande. Pérez de Cruz, padrinos del grupo, fuerte aplauso para ella. Para ella. Estamos invitando amigos y familiares a la campanita también para que pasen rápidamente porque estamos en las últimas. Gracias por ver el video. En este momento vamos a pedirle a la abuelita, a la abuelita de la piseñera, la señora César Cruz, para que pase a bailar con su nieta. ¡Dónde los aplausos por allá señores! Y sin segunda manera seguimos invitando a todos los amigos y familiares para que pasen a bailar lo más rápido que puedan porque ya se va a acabar el baño señores. Por favor, lo más rápido que puedan. Si no pasa el baño de aquí, a mí desde el mundo de Paloma. ¡Gracias! 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 Música 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 esta noche y aquí con placer de los varios. ¡Vamos! Pues la verdad es que hay una edición así. ¡Vamos, vamos! ¡Quién entra en su trono! ¡Quién entra en nuestra! ¡Quién entra en nuestro! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.